Música La ciudad de México ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡No pasa nada! 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 ¡Ahí! ¡Qué nervios estamos! ¡Vamos a empezar con Martín! ¡Vamos! 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 … … … … ¡Vamos! ¿De dónde está? ¡Sí! ¿Puede ser ahora? No se adelanta. ¿Te he visto aquí darle con las piernas? Venga, detrás de menos. Bayonet, tú más desde guía, que no se adelante la gente. Detrás. Venga, no se puede. No se puede. ¡Ay, qué poca chispa que tenemos! ¡Que nos paman el pelo! ¡Mierda! ¡Cintia, tú más bronca! Vale, metemos los pies. ¡Vamos abajo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.